La Municipalidad Provincial del Cusco, mediante la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, llevó a cabo este último viernes 20 de octubre la Feria de Alimentos Saludables, ricos en hierro y proteínas, con motivo del Día Mundial de la Alimentación y en pro de la lucha frontal contra la anemia. Los cusqueños quienes acudieron de forma masiva pudieron disfrutar y degustar de platos y postres elaborados a base de carne de cuy, quinoa, cereales, vegetales, sangrecita y vaso, alimentos ricos en hierro y proteínas, con la única finalidad de reducir la desnutrición y la anemia en la provincia del Cusco. Efectivamente hoy día estamos viviendo una fiesta de alimentación, tenemos la presencia de 50 comedores y también están nuestros hogares, albergues y los grupos de riesgo de la provincia de Cusco. La idea es promover, dinamizar la economía de los comedores, de estos emprendimientos, estamos en organización con la división del programa de comedores populares y también con el apoyo de otras instituciones del ámbito de Cusco. Alimentos ricos en hierro, vegetales y también alimentos cárnicos. Entonces la idea de este evento es promocionar el consumo de alimentos nutritivos a nivel de la provincia de Cusco. Toda vez que nosotros, como de Gerencia de Desarrollo Social a través de la Municipal de Cusco, estamos queriendo reducir los indicadores tanto de la desnutrición crónica a nivel de provincia y también el tema de la anemia. De esta importante y didáctica actividad participaron 50 comedores populares y hogares, albergues y grupos de riesgo de la provincia cusqueña, los cuales previamente fueron capacitados por la Gerencia de Desarrollo Humano y Social de nuestra Municipalidad. De esta manera promovemos el consumo de alimentos saludables y dinamizamos la economía de nuestra población. Municipalidad Provincial del Cusco. Cusco Jatungliacta.